Amantes de Puebla, la temporada de chiles en Hogada llegó y por eso los traigo a San Andrés Calpan para darles tres opciones de lugares que no se pueden perder para probar estas delicias. Y para comenzar estamos en La Veranda. Ubicados justo a pie de la carretera Cholula-Calpan, encontrarás su única sucursal, en calle Francisco I. Madero, número 718, antes de llegar a la Rotonda. En La Veranda tienen estacionamiento propio donde dejarás tu auto seguro para que puedas disfrutar del manjar tricolor. Al entrar, debes pedir tu michelada o mi preferida, la piña colada, tan fresca como si estuvieras en la mismísima playa. Al ordenar tu chile en Hogada, incluye arroz o pasta para comenzar a abrir el apetito. Y después de eso, viene lo verdaderamente bueno, el platillo tricolor, que es elaborado con ingredientes cosechados por ellos mismos, como la granada, el durazno, la pera, la manzana, la nuez y hasta el mismísimo chile poblano, que no me dejarán mentir, es riquísimo empujarlo a tu tenedor con un buen pan. Y en este lugar, encontrarás el pan de papa artesanal, con la receta de la casa, que le da un sabor único, tanto que lo aprovecharás para no dejar ni un solo rastro de nogada en tu plato. Además, que también puedes probar su rico mole poblano con guajolote y acompañarlo con tortillitas hechas 100% a mano. Para terminar, debes saber que en la veranda son expertos en pasteles todo el año, así que su postre seguro te hará regresar. Y para seguir con este recorrido gastronómico por San Andrés Calpan, ahora estoy en Chile Senogada, Capillas, Pozas. Ubicado en calle La Parroquia número 1, justo al lado del ex convento franciscano, y frente a la parroquia de San Andrés Calpan, aquí, además de tener su propio estacionamiento gratuito, cuentan con un gran jardín, donde los niños pueden disfrutar de juegos infantiles y divertirse mientras tú disfrutas del platillo de temporada. Te recomendamos pedirlo junto con su única sopa de habas, que traen para comenzar y abrir tu apetito. Después, llega el chile, bañado con su deliciosa nogada, cubierto de bastante granada, que puedes acompañar con un poco de agua de fruta natural, o con un buen pulque originario de la región. O también, puedes pedir el clásico mole poblano con guajolote. Y así, disfrutar en compañía de tu familia de un rico chile en nogada, a una calle del ex convento franciscano, que también es una visita obligada después de comer este platillo. Y para cerrar con broche de oro este recorrido gastronómico, venimos aquí a Chiles Senogada, Santa María. Ubicados en Avenida Independencia número 10, esquina con Álvaro Obregón, encontrarás una hermosa casona del siglo XVII. Como es costumbre en este lugar, tu chile en nogada incluye arroz o espagueti. Sin embargo, cuando llegue el platillo por el cual todos vamos con mucha emoción de probar, encontrarás un riquísimo sabor a sus frutas, ya que la familia es productora de la pera lechera, manzana panochera, el durazno criollo, y por supuesto de la nuez de castilla, para que disfrutes de un delicioso chile en nogada. Además, podrás disfrutar de su postre único, el helado de nogada, que si por mí fuera, lo comería todo el año. Además, también podrás disfrutar de diferentes opciones de platillos, como michotes, mole poblano, milanesa de pollo, tacos dorados, y hasta un pulquito para acompañar, o si lo prefieres, algo de su barra de bebidas. Cualquiera que sea tu opción, no olvides que apoyas a las familias de la región, que se unen, para darte un excelente servicio, y un platillo de mucha calidad. Me voy satisfecho de San Andrés Calpan, todo lo que probé tiene un diferente sazón, pero todos tienen algo muy peculiar, que de verdad tienen que venir a probar. Yo soy Adolfo Lázari, y recuerden que a donde vayan, dirán que lo vieron en Cácer en Puebla. Adiós. Adolfo Lázari